Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso hablando de vuelta sobre esta pistola, la HK P7 Ya tengo algunos videos subidos sobre esta arma, fijate en el canal si te interesa Y antes de arrancar con el video quería agradecer de verdad a toda la gente que se sigue suscribiendo al canal Ya son más de 201.000 suscriptores, muchas gracias En serio, es increíble lo que creció en este último tiempo Avisar también a toda la gente que está interesada en supervivencia y preparacionismo Que mi libro manual de supervivencia urbana, tenés el link ahí abajo Si te interesa el aspecto práctico y realista de la supervivencia y preparacionismo Eso me parece que es una buena referencia El canal mismo está lleno de videos cubriendo distintos temas y sumando cada vez más Hablando de eso, tengo un backup del canal en Odyssey Si vos buscas Supervivencia Moderna o mi canal en inglés The Modern Survivalist Los dos canales los tengo también en Odyssey y está en sincronización Que cada cosa que subo termina en Odyssey también Así que si algo llega a pasar, agendatelo o anotate, suscribite a Odyssey también Si llega a pasar algo en Youtube, el video lo vas a encontrar ahí Así que bueno, hablando de este tema, principalmente el precio Es increíble lo que subieron estas armas de precio En su momento ya eran caras Acá está de hecho la publicidad original Cuando HK lanzó la P7, era la pistola más cara del mundo Literalmente, por eso la publicidad decía Why the P7 is the most expensive handling in the world Porque la P7 es la pistola más cara del mundo Y era así, o sea, de todos los modelos que tenían Acá tenés la publicidad primera que sacó con la PSP La primera P7 que tenía el retén del cargador en la parte de abajo 599 dólares Era la más cara de las HK Y la HK ya era una marca Schleck-Lancock ya era de por sí una marca cara Pero era tal el impacto del precio que tenía elevado Para ese entonces Que en su misma publicidad explicaba Por qué es la pistola más cara del mundo Y por qué es eso, bueno Una serie de factores que eran revolucionarios en su momento El tema de la mira de 3 puntos Que hoy la ves en todas las pistolas Bueno, si mal no recuerdo fue HK Y en este modelo P7 que por primera vez sacaron este sistema de miras Antes no se usaban los 3 puntos El ángulo del grip Que te permite hacer una... Apuntar naturalmente con bastante precisión El tema, no lo menciono acá Pero lo bajo que es el eje del cañón, del arma Con respecto al grip que tenés Esta distancia es mínima Probablemente la más baja que hay en ningún arma Por una cuestión de diseño que tiene con el sistema de gas retardado Que es un nombre muy feo Pero es como se llama el sistema de gas que tiene La palanca cocker Que el tema de que eyecta igual la vaina servida Por más que tenga el extractor quitado del arma Si se lo sacas o se rompe Extrae igual Bueno, por todos estos motivos En unas cosas más Es que termina siendo tan cara Pero cuando se deja de fabricar Se vuelve como una pieza de colección Y a medida que van pasando los años Sube cada vez más y más de valor Acá está la HK P7M8 Yo tengo una de estas Ahora la vamos a ver en primera persona Pero mirá el precio O sea, ya está en 2835 dólares Y todavía no terminó la subasta Son nueve ofertas que lleva Y faltan todavía ocho horas más Es una P7M8 en bastante buen estado Viene con la caja original Siempre acordate que lo que es colección El tema del estado Y la documentación original suma mucho Pero a mí lo que más me llamó la atención es esto Esta ya terminó La subasta era por una HK P7M13 Con la documentación original En estado perfecto Solamente, supuestamente Tiene los disparos del blanco de prueba Que es el blanco con el que viene Y todo esto le suma Si vas a tener la pistola En estado prácticamente nuevo Es difícil saber exactamente Cuántos disparos tuvo Si es los tres o cuatro del blanco de prueba O si fue un cargador Y eso es muy difícil de saberlo Pero definitivamente se la ve en estado nuevo Y con la documentación Y por eso es que llega a el precio que pagaron acá O sea, alguien pagó 7.995 dólares por la pistola Y fueron 43 ofertas que recibió aumentando cada vez más O sea, ocho lucas pagaron por una HK P7M13 Por suerte yo tengo una de estas también Ahora viendo el precio que tiene no la quiero ni tocar Pero la vamos a ver un poquito más en detalle Así que estas son las pistolas que estábamos viendo recién La HK P7M8 La HK P7M13 La M13 la verdad es que no la uso más La tengo como pieza que sería de colección Porque está en muy buen estado Hasta el cocker no tiene ninguna rayita ahí La corredera también está bastante impecable Y dado el precio que tienen estas No tiene sentido La verdad es que no la pienso usar más Viene con el manual original El blanco original de prueba de la fábrica Los accesorios y la caja con el número de serie coincidente Así que esto ya me queda de colección Por suerte tengo la HK P7M8 también Que esta sí la uso Y también tiene su cajita con el número de serie coincidente El cargador extra Así que así como está esto Probablemente debe andar en 1500, 2000 dólares Por tranquilo andar en ese precio Y sí Pero bueno Esta como está un poquito más usada Ves que en su momento alguien la habrá portado La habrá llevado Así que tiene un poquito más de uso Igual está muy bien La verdad que está muy muy bien A mí me encanta usarlas Me encanta tirar En lo personal a mí lo que me pasó con esto Es que Sabía de la HK P7 hace muchos años Y no me parecía algo que me interesara mucho No me parecía ni estéticamente muy agradable Y el tema este de la tecla Me parecía un idiotexto total No lo entendía Y me parecía que era algo que complicaba Y trababa Las cosas Bueno este es el tipo de cosas que Hasta que no la tirás Realmente no sabes Es así de sencillo Pero como soy una persona de mentalidad muy abierta y dispuesto a cambiar mi opinión y perspectiva de las cosas, cuando veo que hay un montón de gente, en especial cuando veo que hay expertos de verdad en armas de fuego que te dicen, no, esta es la mejor pistola de servicio jamás creada, yo bueno pucha, por algo será, cuando tuve la oportunidad conseguí una y en el momento que la sacás de la caja decís, que fea cosa hay gente que le gusta mucho, ojo, hay gente que le gusta la estética a mi no me hacía nada la estética pero en el momento que agarrás, le metes un cargador a esto, pasás bala y chequeamos, no, que está rica pero en el momento que agarrás y pones y tirás, es una locura porque te das cuenta que primero lo de la tecla no te molesta en nada, cualquier persona que tira más o menos hace un tiempo a esto le va a poner más que presión de sobra como para bajar la tecla, ni te das cuenta es como que te moleste la teclita que tiene la Glock, la gente que tira no le va a molestar eso para nada, esto con la más mínima presión que le hagas, vos mirá como se mantiene y cuando saltás hace ese ruido, pero cuando le haces el grip cuando estás tirando una mano, dos manos, no importa cualquiera que tira, ya sabe que tiene que hacer una mínima cantidad de presión y eso excede por mucho la presión necesaria para bajar esa tecla, entonces haces esto tu mano va muy arriba, viene bien alto, cerca del eje del cañón, estás casi con el dedo en el cañón y alineas y cuando haces esto ahí es donde te termina de convencer porque tiene un sistema de simple acción que no lo tenés en ninguna otra pistola en especial pistola de servicio, probablemente una 1911 customizada con un un disparador puesto al pelo que lo tocas y sale pero no vas a encontrar pistola de servicio con este tipo de acción, eso es gracias a esta tecla que cuando la presionas arma todo y le pone tensión como para que esto solamente libere, no es como la Glock, la Glock queda a mitad de camino y vos terminás de montar esa aguja y ahí dispara esto ya está todo completamente montado y esto funciona en simple acción, solamente libera entonces sale muy muy suave la verdad es que sale perfectamente bien el cañón poligonal avanzado en su época el tema del... esto es posible esto de ir tan alto la mano y que el cañón esté tan bajo es por el sistema que tiene de cámara de gas que retarda la acción de la de la corredera completamente ambidiestro los dos lados, algo ultra revolucionario hasta hace pocos años no era algo común en las armas esto, cualquiera de los dos lados, bajás y sacás el cargador no tenés ningún seguro, manual ninguna de esas cosas que a mí me parece que son innecesarios esto era avanzado para su época al lado desarmás ahí, sacaste y tenés el cañón fijo al armazón de acero forjado que tiene mucho trabajo por adentro porque las piezas van engarzadas en el armazón eso es lo que hace tan costoso y por eso era el arma más cara en su momento pero esto que tiene el pistón este que va en la corredera y entra con ese agujero que tiene por ahí abajo eso es lo que retarda la acción de la y vos mirá lo fácil que es desarmarla retarda la corredera hasta que baja la presión y recién cuando baja a un nivel seguro acciona gracias a ese sistema es frágil es complejo no, para nada hay gente que piensa que si vos le sacás la cacha y ves un par de cosas ahí pero no es solamente una pistola muy muy bien diseñada una cosa que este es el modelo P7M8 el original es el PSP que tenía el retén del cargador en vez de estar acá venía acá abajo tipo europeo esto lo pidieron más que nada para el mercado americano en Estados Unidos y esta es la P7M13 era especialmente hecha para competir para la pistola del ejército de Estados Unidos no terminó ganando por una cuestión de costo más que evidentemente porque era por lejos lo más caro que había en esa competición pero esa era la idea igual terminaron siendo pistola de servicios en varias fuerzas en Estados Unidos no era muy popular de vuelta por el tema del precio pero estuvo en algunos lados y gracias al cargador ese que buscaban pero el original era este y te digo que esta la guardo por el tema que expliqué recién pero la verdad que esta se disfruta mucho porque es muy cómoda para tirar a mí no me molesta tanto pero si tienes manos chiquitas puede ser que eso sea un poco incómodo esto para cualquiera te desaparece la pistolita en la mano y te queda y además de eso es igual ultra precisa yo tiro principalmente con Glock hace 99% que estoy tirando estoy tirando con Glock yo soy tirador promedio digamos pero quizás un poco más que el promedio si tomas como promedio de tiradores en general gente que incluso no tira tira muy muy poquito pero pone competición tirada que se yo ando por ahí más o menos ninguna cosa muy gloriosa ni mucho menos pero lo que te digo es que yo tirando siempre con la Glock agarro esta pistola y tiro mejor o sea tiro cuando a lo que sea le estoy tirando tiro más cerca a lo que estoy apuntando y los disparos que le sigo metiendo agrupo mucho más chiquito que con la Glock pero es porque es una de estas pistolas es una de estas armas que tienen tan buen diseño que logran superar o te ayudan mucho a tirar mejor medio como con la con el Manurin el MR73 esto lo que hace es eso vas muy cerca de tu dedo naturalmente apuntas muy bien el disparador es en simple acción y los tres puntos que se yo el cañón fijo tampoco que se mueve o sea yo no te puedo decir que la Glock es imprecisa pero este yo creo que principalmente es el tema de la acción esta el disparo en simple acción con lo suavecito que es que es es un juguete esto y el hecho que vaya tan cerca del dedo no de la mano tan bajo que es el eje eso me parece que ayuda el común de la gente tiré mejor y tiro el común de la gente porque por ejemplo mi esposa que no es una persona que le gusten las armas ni mucho menos la llevo con las armas que tengo yo y la que más le gusta por lejos es esta ella me dice esta es la mía me dice mi esposa esa negra chiquita que a mí me gusta esa es para mí me dice y me dice ¿cómo se llama? no se llama una Groncock P7M8 me dice y es bueno sí hay gente que te diría que sí que es buena pero es muy interesante como gente que no está en el mundo este de las armas igual cuando hay algo que tiene un diseño tan tan bueno y tan bien logrado naturalmente tienden a tirar mejor y les gusta más la cosa que está bien diseñada así que esto es lo que hay esta es una pistola que sí sigo usando y que va a seguir haciendo su su rol de pistola semi automática 9 milímetro esto va a quedar más que nada para colección pero me parecen genial incluso si estás buscando algo hay gente que las porta hoy en día con el precio que tienen pero bueno tenés una de estas tenés algunos cargadores le cambiás cada tanto los resortes quedate tranquilo que tenés probablemente una de las mejores o la mejor pistola de servicio jamás hecha según muchos expertos y definitivamente hoy es la pistola también la más cara que hay en el mercado que son cosas de producción sin ninguna duda solo que tengas algo enchapado en oro con diamantes pegados y alguna cosa así media rara pero lo que es arma de producción que haya salido y así como está hoy lo ponés en venta son estas gente nos vemos en la próxima tengan todos un muy buen día cuídense